Hola bolas, bienvenidos a NebralGames, hoy día vamos a hacer un vídeo algo diferente quiero mostrar todo más o menos en lo que estoy trabajando, en los juegos que se vienen y sobre todo lo que anuncié ayer, la nueva región de Pokémon, que en este caso solamente van a ser agregar nuevos Pokémon a la lista. Nosotros ya testeamos estos Pokémon, las mecánicas que queremos ingresar, que queremos implementar, sin embargo nos dimos cuenta que igual son mecánicas bastante avanzadas, o sea, requiere de jugar el juego base y para poder jugarlos como se debe, porque en verdad agregan bastante dificultad al juego mismo. Nosotros hemos dado cuenta que si antiguamente tener un Pokémon bueno con bueno Yves era difícil, ahora con la naturaleza, que hasta el momento es incambiable o invariable, igual cuesta bastante, agrega bastante azar. A eso nos van conectando los amigos, vamos a esperar a que se conecten un par para poder mostrar todas las novedades que tenemos, igual queremos hablar sobre el juego Pokémon, o sea, el juego de Digimon, en que estado está, en que estamos trabajando, y básicamente queremos mostrar el arsenal de cosas que tenemos preparadas para ustedes, y que empezamos con todo este año, porque en verdad hemos publicado ya dos o tres juegos y tenemos por lo menos dos trabajos como para publicar, y como ya dije, como siempre, como siempre, de forma gratuita, y print and blip, o sea, totalmente gratuito, ustedes lo pueden descargar, imprimir y jugar. Entonces vamos a esperar a que se conecten un poco más, y empezar a mostrar más o menos lo que se viene. Todo esto, todo el juego nuevo, tengo pensado subirlo pronto, tenía pensado subirlo hoy día, pero en verdad está difícil. Son hartas cosillas que hay que hacer, y hay que hacer una extensión del manual del juego de Pokémon que ya es bastante extenso, para poder agregar estas nuevas mecánicas. Ya, así creo que vamos a partir y como siempre, pues la temática que siempre es, vayan dejando los comentarios, nosotros los vamos leyendo, y así vamos interactuando. Vamos a partir con Nebral, con lo que ya hemos publicado. Como se ve ahí, son todos los juegos que nosotros tenemos publicados en nuestra plataforma, Bendy, Clash Royale, Cthulhu, el hace una vez, que es un juego de dados, que es súper sencillo, es más que nada para niños chicos, un juego para crear cuentos. En la mesa para que no trabaja, el Pokémon Tournament, el Planta vs Zombie, el Royal Rite, o sea, todos los juegos de Royal Rite, que no me equivoco, son cuatro, entre cuatro o cinco juegos que nosotros hemos publicado, que están todas en la misma carpeta, el Star Wars Commander que lo publicamos en la rodilla, y el de forma libre. Hace un tiempo empezamos a vender el Zodíaco, o el juego del Zodíaco, por una plataforma que se llama Shopify, pero en verdad no nos fue tan bien. Así que, después lo tenemos ahí a stand-by. Ya, después, bueno, en Lines es para quien trabaja, para que todos sepan, este juego que está acá, ya está disponible en la plataforma de nuestra plataforma, ya. La nueva forma de publicar nuestro juego va a ser mediante una publicación marcada o álbum de fotos. Entonces, por ejemplo, nos metemos el álbum de fotos, y ahí quedamos todos los juegos que hemos publicado. Todos los juegos que están en esa carpeta deberían estar acá, salvo el Zodíaco, que dije que intentamos vender una B y fracasamos, en Nintendo, pero lo intentamos por lo menos, porque podemos maquinar patentear el terreno. Bueno, estos son todos los juegos que hemos publicado, como les dije, el Pokémon que no está en la carpeta, el Bendy, el Clash Royale, ya que teníamos pensado actualizarlo dentro de pronto, hacer las cartas más pequeñas, hacer un juego más portátil, porque en verdad las cartas que tiene este juego son bastante grandes, bastante estadoscos, y sentimos que hay que modelar algo de las mecánicas para que igual sea más fácil que ustedes lo puedan imprimir y lo puedan jugar. La marca Cthulhu, que es un juego bastante competitivo, o sea, bastante entretenido, como de identificar o identidad oculta, mejor dicho, en donde tenemos un objetivo determinado según el personaje que tengamos, y tenemos que ir y quitarlo. El problema es que si ese personaje se muere, o yo me equivoco y mato a otro jugador, puede que el objetivo ese no sea el mío, sea otro jugador, y ese otro jugador gane. En la inscripción, ¿sabe para quién trabaja? Un juego básicamente de cartas, trolear, ya lo explicamos en otro video, y está totalmente disponible en nuestra plataforma, o sea, si quieren compartir la publicación, háganlo, pero ya no necesitan hacer lo que habíamos dicho, de compartir la publicación y todo eso, solamente se comprometría en esta parte de la foto y descargarlo. Platos de los Dome, que es un juego que igual hemos testificado bastante, le dimos a esta caña, y ahí está totalmente el otro. Pokémon Tournament, es un juego que básicamente toma la mecánica del combate de las cartas de Pokémon, que es un juego de mesa del Pokémon, y lo implementa un juego de tablero, algo así como un juego de miniatura. Este es el Eres Una Vez, ¿ya? El Eres Una Vez es un juego, como dije, para inventar un cuento. El juego de trivia, de Jurassic Park. Estos son juegos Roll and Ride. Nosotros, yo personalmente quiero empezar a subir los videos de explicación de cómo se juegan, son juegos bastante rápidos, bastante sencillos, y en realidad son entretenidos, son entretenidos, y es primero una hoja y jugar. En verdad no requiere tantas cartas, tantas cosas. Entonces, entre pronto vamos a empezar a subir videos ya, no solamente de los juegos grandes, que nosotros ya tenemos las copias nosotros hechas, sino que estos Roll and Ride, que son más sencillos, y que en verdad, un día que estén aburridos, lo pueden llegar a imprimir y jugarlo en instantes. Sobre todo esto, que se llama Este Mi Planeta, que es como una ley. Y este juego tiene su modo solitario, entonces es como la ventaja que tiene este juego por delante de los demás. Y después está el Star Wars Commanders, que es el que subimos otro día, y que ha subido el video explicando de cómo se juega, y obviamente ya está absolutamente todo en la plataforma. Entonces, ahora vamos a los que nos competen, a lo que dije que iba a presentar. Este que está acá, es todos los Pokémon de joven. Si dan cuenta todas las que tienen como una X, las cartas de eventos, las cartas especiales de joven, los Pokémon de los Pokémon, las cartas de duelo y el tablero de la región de joven, tienen una X al principio, no están listos. No he logrado terminar de hacerlo, ha sido bastante barato el trabajo de los Pokémon, porque estos Pokémon tenían bastante interacción con los climas del juego. Bueno, y de hoy para adelante varios Pokémon tienen interacción con el clima. Entonces, el juego de mesa en sí no tiene un sistema de clima, y agregar un sistema de clima, siento que de repente podría complicarlo un poco más. Lo que sí tenía que funcionar eran los Pokémon Curso. El Pokémon Curso, que es Pokéatron. Bueno, los que ya conocen el juego de mesa de Pokémon, cacharán lo que es el Pokéatron. Se darán cuenta que el Pokémon Curso es algo parecido, pero nos da otros premios. Ya, por ejemplo, vamos a revisar la ficha de jugador de joven. Normalmente en el juego, la regla del juego nos indica que nosotros podemos llegar de una sola forma. Ah, ya no vengo para dar productos. Podemos llegar de una sola forma, con medallas, ¿cierto? Vale, en los Pokémon Curso ganáis cintas. Estas cintas igual no van a permitir llegar a la liga. Es más difícil adquirir las cintas, sin embargo, hay que saber cómo competir y todos tienen la misma posibilidad de ganarlas. Entonces, un jugador, por ejemplo, se puede tirar a ganar las medallas. Y lo que pasa antiguamente es que cuando un jugador se llega a ganar las medallas, realmente se hacía demasiado poderoso. Y era muy difícil derrotarlo para quitarle la misma medalla. Entonces, de esta manera, ahora existe una forma auxiliar como poder llegar a la liga, que son las cintas. Normalmente nosotros podemos llegar a la liga de dos formas. Con las ocho medallas y al momento de cruzar cierta casilla, tener en control unas tres gimnasios. Pero, desde ahora en adelante, no solamente podemos llegar coleccionando medallas, sino que también si tenemos cinco cintas bajo nuestro control. ¿Cómo se sacan las cintas? Vamos a ver, entonces, las cartas de Pokémon Curso. Estas cartas de Pokémon Curso se agregan a las cartas de eventos correspondientes al tablero donde van a jugar. En este caso, por ejemplo, está la parte de atrás de Kanto y la parte de Joto. Como dije, no han trabajado las cartas de eventos de joven, porque básicamente no han hecho al tablero de joven. Entonces, no podemos, o no las hago para esos tableros. Sin embargo, estas son las cartas del Pokémon Curso que publiqué ayer en la foto. Aquí tenemos los cinco cualidades que se utilizan para los Pokémon Curso. Tenemos carisma, belleza, dulzura, ingenio, dureza y fan en ese orden. Y aquí tenemos lo que nos bonifica, lo que no nos deja jugar y lo que nos penaliza. Por lo menos, por ejemplo, el Festival de Carisma, obviamente, bonifica carisma. No se puede utilizar dureza durante el Festival de Carisma. Y se puede usar belleza, pero tiene su menos dos alidad. Normalmente, los Pokémon Curso son a derrotar a otros jugadores. El que gana el Pokémon Curso se lleva una cinta. Como dije, con cinco cintas puedo pasar directamente a la liga sin necesidad de tener ninguna medalla. Esto le agrega un plus o otra competitividad al juego. Porque esto no depende de lo monstruoso que sea el Pokémon que tengamos. Sino que depende básicamente de las cualidades que tenga el Pokémon mismo. Ahora, si se dan cuenta, las cartas bases de los Pokémon no tienen estas cualidades. ¿Cómo se le agrega? De la siguiente forma. Hicimos cartas de naturaleza y cualidades. Lo entendido en el mundo Pokémon sabrá que en el juego de video existen las naturalezas. que nos bonifican un atributo y nos restan otro atributo. En este caso, trabajamos de esta forma. Cada una de estas tarjetas nos entrega esta información. La cualidad del Pokémon y la naturaleza del Pokémon. Esta naturaleza, por ejemplo, te resta o te disminuye en uno el tamaño del dado ataque. Pero te da más toda la defensa. Osado. Y esta naturaleza está asociada a esta cualidad artista. En donde este Pokémon puede usar carisma y puede usar dulzura. Estos puntos que están acá arriba van a ser explicados mejor en el manual. Sin embargo, como introducción rápida, estos puntos de acá arriba nos permiten usar un número limitado de veces esa cualidad. Por ejemplo, cada vez que yo participo en un poco de concurso y con el Pokémon que tenga esta tarjeta utilizo carisma, le pongo una marquita en este en un punto. ¿Vale? A medida que él lo va usando, se va desgastando esa habilidad y al punto de que ya no va a poder participar en el Pokémon curso con esa cualidad. ¿Por qué se hace de esta forma? Una, para que vamos rotando los Pokémon que, por ejemplo, solamente lo tenemos para un Pokémon curso. Y otra, es por el tema de que, si nos vamos al tema de la interpretación del juego, es como cuando uno hace un show, y básicamente el show lo repiten muchas veces, obviamente va perdiendo interés. Entonces, ya después los jueces nos van a puntear esa cualidad, por decirlo de alguna manera. por lo tanto no te van a dar puntos y no vas a poder participar por lo menos con esa cualidad. Entonces, de esa manera se ocupa este... De esa manera más o menos se participa. ¿Ya? Ahora, ¿cómo funciona eso? Nosotros tenemos esta tarjetita, por un poquito de pantalla, esta tarjetita que está acá, por ejemplo, que este es de naturaleza afable y la cualidad es artista. ¿Vale? Parecido a lo que está ahí en el tablero, para mostrarlo en la pantalla. Entonces, esta tarjetita nosotros tenemos, por ejemplo, un Seeking. ¿Ya? Y el Seeking lo ponemos de esta manera en la tarjeta, cuando queremos participar en un Pokémon curso. Entonces, ahí tenemos que, con el atributo físico, ataca con carisma, y con un atributo especial, ataca con... O sea, ocupa adultura. ¿Ya? Y... En combates... La naturaleza nos va a entregar que Seeking, en este caso, tendría 1, más 1, o aumenta en 1 el tamaño del dado de tributo especial. Porque después ya no atacaría con D4, atacaría con D6. Pero parte con un menos 2 a la defensa física. ¿Ya? De esa manera te ocupan estas tarjetitas de naturaleza. ¿Por qué decimos que este es un juego más avanzado? Una, porque son cerca de 220 tarjetitas que hay que cortar y armar. No es tan sencillo. Y otra, porque, en verdad, el... Modifica mucho los atributos de los Pokémones. Y puede que un Pokémon, que en verdad no sirva para el combate, a través de tarjetitas pueda servir para el combate. Y Pokémones que sirven para el combate y que sirven y atacan con un atributo determinado, se vean penalizados con estas tarjetitas. Entonces, además de calcular los Ips, que son los valores individuales, que son los puntitos que están acá, que son los atributos que se le van sumando al Pokémon, hay que tomar en cuenta esta tarjetita ahora. ¿Ya? Como les dije, esto va a estar mejor explicado en el manual, pero a través de este ejemplo yo quería mostrarles cómo se podían utilizar. ¿Ya? El corte que lo hice, lo hice como con una especie de pisturín que tengo acá en la casa. Y se hace un corte ahí. Y un corte ahí. Esto es una tarjetita de naturaleza y cualidad, que se van a agregar al juego de Pokémon ahora, y que la tengo acá enfrente. Y que obviamente se van a subir a la plataforma, como siempre, de forma gratuita, para que ustedes lo puedan descargar y jugar cuando quieran. Entonces, a través de esta tarjetita se le agregan estas cualidades que se utilizan para los Pokémon cursos. ¿Ya? La forma en que se explican los Pokémon cursos, igual vamos a hacer un vídeo explicando más o menos de cómo se utilizan. Se ponen este tarjetón y se empieza a avanzar como, en este sentido, como con un peón. Y a través de eso uno va acumulando cierta cantidad de puntos y después lo compara con los otros jugadores, que están jugando con una especie de concurso con varios jugadores, o una dificultad base en caso de que participe solo. ¿Ya? Que están impuestados en la carta que es 20. Esas son las cartas por concurso, esas son las cartas de naturaleza, que le van a agregar bastante variabilidad al juego, y esos son igual, de esa manera uno va a ganar cintas, que nos va a permitir llegar de otra forma a la Liga Pokémon. E incluso podemos, eh... tenemos pensado a hacer una modalidad en donde no haya medallas, y solamente los jugadores se dediquen a acumular cintas. Hay que probarlo. Todo eso es que hay que probarlo. Son ideas, son especulaciones mías, todas las. Y, como les dije, aquí están los Pokémon básicos. De nueva generación. Los Pokémon iniciales, obviamente esos no son iniciales porque tienen dos éstas, pero... eh... estos son... los... la marca registrada de joven, con lo que uno podría llegar a empezar la aventura. Hicimos... todos los Pokémon como siempre, todos los Pokémon de... de tercera generación. y le agregamos mecánica dependiendo de lo que... podríamos ver... eh... en la descripción del Pokémon mismo, en el... en la Wikidex, eh... en la serie, en los libros. Básicamente nos basamos en varias cositas como para poder hacer la... la habilidad de los Pokémon y que... eh... fueran diferentes cada una. Por ejemplo ese, el Sangus. Sangus, básicamente, es un enemigo mortal de Sviper, según lo que dice... eh... el manual o el... los libros del... de los... basado en... el lore de los videojuegos. Pero en este caso, la habilidad, eh... hacerlo solamente enemigo de Sviper era como un zurdo. Sin embargo, este Pokémon siempre es como recorroso y tiene como... odio, de alguna manera, acumulado contra un Pokémon. Entonces, su habilidad... eh... te permite elegir una especie de Pokémon. Por ejemplo, eh... que sean cuando capturas a Sangus, dices Faul, y cuando... Sangus combate a una Saul, le pega más daño de lo que debería. Entonces, eso se hace referencia a la habilidad bien rencoroso que... que Sangus. entonces... tenemos... Lunatone, Solrock, Anory, y así básicamente todos los... los Pokémon... de... tercera generación. Hay Tapsule. y además de eso, se agrega la carta Avatar Guardián, que esto nos van a permitir hacer aparecer a los Reyes, a los Reyes, a los famosos Reyes. Reyes T, Reyes Ice, Reyes, y Reyes, en caso de que no se pueda extender a los... de toda la forma en que se activa. Y son seis cartitas que se van a agregar al mazo, más dos cartitas que se tienen que agregar al mazo para que se aparecen en Taishoicune, más las cartas de Pokémon bebé que queda. Ya. Antes de continuar mostrando los Pokémon, quiero mostrar... eh... quiero hablar sobre las habilidades nuevas que se van a... que se... o sea, las habilidades que se van a modificar de la base. Antiguamente, Crianza, nos permitía... eh... partir... el Pokémon partida con tres Ips, y además de eso, eh... bueno, para el Pokémon partida con tres Ips. Ahora, en la actualidad, esta habilidad es modificada para poder aplicar las... las tarjetitas de cualidades, y las tarjetitas de... cualidades de naturaleza. Ya. Entonces... esas cartas, esas cartas de cualidades de naturaleza, el... el juego lo entenderá como... eh... gen. Es como un atributo genético del Pokémon. Ya. Entonces, toma tres cartas de gen, elige una de ellas, y asígnasela a este Pokémon. el Pokémon. Normalmente, un Pokémon con tres Ips tampoco es tan competitivo, o tampoco lo era. Entonces, esta habilidad también restaba harto a los Pokémon bebés, que tenían esa habilidad. y... y... y al final, siempre terminábamos transfiriéndolos por dos puntos de experiencia, o... o desechándolos. No lo ocupábamos mucho, si es que no tenían... porque parte de eso ya no tiene habilidad. Esa habilidad se activaba cuando la atrapaban, o cuando... cuando... eclosionaba el huevo, y... y ahí quedaba. Entonces, el Pokémon en verdad siempre lo terminábamos transfiriendo. Además de eso, que evolucionarlo... a través de un... de un regalo, de un Poké Peluche, igual era... complicado. Entonces... eh... cambiamos esa habilidad para que... los Pokémones que tuvieran esa habilidad, por lo menos, fueran algo más competitivo. Otra habilidad que cambiamos, en que creemos que... eh... siempre la desechábamos, básicamente cuando la ocupábamos, era esta. Enjambre. Antiguamente el enjambre te permitía disminuir el tamaño del dado de ataque de tu Pokémon de 4, o un dado de 4 cara, y atacar dos veces. ¿Ya? Pero... eh... nos dimos cuenta que... en parte del combate, igual... atacar con uno de 4, incluso sumando modificadores, o muchos modificadores, era bastante difícil impactar a un Pokémon de tercera etapa, que tenía harta defensa. Entonces... eh... lo cambiamos por esta habilidad, que si el Pokémon falla un ataque, puede volver a atacar, y si lo hace, y vuelvo a fallar, este Pokémon recibe un punto de daño. Entonces... es como una... como una salvación, al fallar un ataque. eh... básicamente, si fallas un ataque, puedes volver a intentarlo. Sin embargo, si lo intentas, si fallas, te pegas un punto de daño. ¿Ya? Eh... sentimos que, de esta forma, hay ciertos Pokémones que, como Pidril o Mega Pidril, que tenían esta habilidad, se van a ver, eh... mejor... eh... dotados, por decirlo de alguna manera, al momento de enfrentarse a un combate. ¿Ya? Entonces, esas son las dos habilidades que se cambian. se cambian enjambre, y se cambian crianza. Enjambre se va a cambiar si o si, pero crianza se cambia solamente si ocupan las cartas de gen, que son las cartas que agregan cualidades, y que agregan, eh... naturalezas. ¿Ya? Y como les dije al principio del video, eh... aún no sabemos cuándo, eh... publicar estas cartas nuevas, porque básicamente es que... está transcribida. O sea, escribir el manual, escribir cómo se ocupan, para que la gente la pueda llegar a usar. Pero, lo que sí queremos subir, y subirlo hoy, una vez que termine esta transmisión, es... estos tres archivos. Pokémon de segunda etapa, Pokémon de tercera etapa, y Pokémon básico. Y además de eso, agregar los legendarios. Sin embargo, hay legendarios que no van a poder capturar, porque obviamente no hay cartas de eventos todavía creadas, para poder activarlos, pero... los vamos a subir igual. Jeje. Y ahí están los legendarios. Rey Gigas, Reggae Rock, Registril, Regi Ice, Latios, Latias... Groudon, Kyore, Rayquaza, Hirachi, que se suma a Orrup, o como otro Pokémon dulce, aparte del... del Celidic ya estaba, que tiene otra habilidad, que es bastante... molesta igual que la de Celei, la de Quazza, Deoxys, que tiene más cartas aparte de esta, porque parecen que Deoxys tiene como... entonces esa forma igual es que... había que hacerla de alguna forma, había que hacerla de alguna forma, por eso es otra cosa, por eso es como suene redundante. La vamos a revisar acá. Están acá las cartas de tercera etapa. Esas son. Y son parecidas a las cartas de naturaleza. Sin embargo, esa forma, cuando empieza el combate, tienes que elegir una de ellas, la forma base, la forma velocidad, la forma defensa, la forma ataque, y aditársela a Deoxys al momento de combate. ¿Ya? Esto, todos estos archivos van a estar subidos inmediatamente, termino la transmisión de este video, y... los otros archivos los vamos a empezar a subir, dependiendo de la... cuando vayamos avanzando con el... con el manual, o con la extensión del manual, para después explicar las nuevas cartas. Finalmente, quería hablarles sobre... varios más preguntados sobre la panza del juego de Digimon. Y, el juego de Digimon, en verdad, eh... como lo he dicho en todos los comentarios de la gente que me ha preguntado, está difícil. eh... Digimon nunca ha tenido, eh... un sello único, un sello propio. O sea, siempre tiene sellos, sellos propios para crear juegos, pero... ninguno que lo identifique como, por ejemplo, Pokémon. Que Pokémon, se sabe que los videojuegos, la gran mayoría de ellos, o el juego base de ellos, es capturar, y combatir. Tiene otro como Pokémon mundo misterioso, donde los Pokémon, van a ocupar un Pokémon y que literalmente, eh... eres un Pokémon. Y vas avanzando por un mundo. Pero Digimon, eh... siempre ha tenido videojuegos, eh... medio raros. Jej. Voy a decirlo de alguna manera. Sin embargo, el juego que... sentimos que... capta mejor la esencia de lo que es Digimon, eh... tomando en cuenta que Digimon se basa en... en su producto inicial, como el Digimon... Digimon Virtual Pet, que literalmente es como un tomacotchi, como un monstruo que podía hacer pelear contra otros. Es el juego del Digimon World de... de Play 1. Ya. En ese juego, eh... los Digimon literalmente podían evolucionar casi cualquier cosa. No tenían árbol evolutivo. como por ejemplo se lo tiene Pokémon. De... de... de Squartle a Warthurtle, de Warthurtle a Blastoise, y obviamente, si tiene la Mega Viedra, eh... a Mega Blastoise. En Digimon, las evoluciones básicamente, eh... varían dependiendo del... del entorno en el que se encuentran, de la forma como interactúan con su niño elegido, eh... de... e incluso de la... de los... de los Digimones que interactúan con él, porque... se pueden fusionar, tienen... pueden tener un objeto especial que lo evoluciona con una forma, entonces, en verdad, eh... está... bastante complicado. De esa misma forma... Nosotros igual nos basamos en el juego de cartas... para... el primer juego de cartas que salió igual. Oh, me asustó. Jajaja. He tenido un problema. Y... esto es lo que hemos estado trabajando. Tiene un sistema de combate autónomo que nos va a permitir jugar de forma solitaria. Tiene un sistema de juegos que nos va a permitir jugar de forma cooperativa. Tiene... también en este sistema de juegos nos va a permitir jugar de forma competitiva. Tiene varias cosas. Tiene varias cosas. Y son estas mecánicas que... eh... hemos intentado analizar y... y ver si... si van a pegar o no. Y una vez que los van... van pegando esa... esas mecánicas, es cuando los vamos agregando ya al... al juego... final. Ya. Esto... es lo que tenemos. Esa es la parte de atrás de todas las cartas. Todas las cartas van a tener esa parte de atrás. Existen... nueve Pokémon... o sea... nueve Pokémon... disculpen... nueve Digimon... de la etapa Rocky. Como la etapa base de los... de los Digimon. O sea... antes de eso viene el Dago BB, pero la etapa como base, así como para poder combatir, es como la etapa... Rocky. Después de eso viene... nueve Digimon en la etapa de Champion. Que en teoría deberían ser como la devolución directa de los que estaban ahí. Y... seis Digimon en etapa Ultimate. Y tres en etapa Mega. Ya. Estos van por... como por alianzas, por decirlo con una manera. Esta por ejemplo es la alianza del fuego. Esta es la alianza del hielo. Esta es la alianza de la naturaleza. La alianza de la máquina. La alianza de la luz. La alianza de la oscuridad. Ya. Toda esa cantidad de Digimon... hay. Y van a ver en el juego final. Además de eso tenemos la tarjetita. Si te dan cuenta que cada Digimon tiene un símbolo aquí arriba. Ya. Ese símbolo nos va a permitir... atacar... eh... durante el combate. Ya. Como por ejemplo... eh... ocupo una... ocupo este Black Kumon para combatir. Ya. Y al momento de atacar... tengo que... aditarle una carta de... de datos. Estas cartas que tienen arriba son como los chips de datos. Entonces pues yo puedo... poder... poder tener dentro de mi equipo un Black Salamon. y aditárselo a la ola común... para que ataque con su... su ataque cuadrado. Rombo, cuadrado, círculo. De esa misma manera... hay Digimones que tienen el círculo... y... Digimones que tienen... el rombo. Ya. En toda la etapa. y además de eso... tenemos los... los chips... de... que también nos van a permitir... no solamente activar su habilidad... sino que también... nos van a permitir atacar con un atributo determinado. La diferencia del juego de Pokémon. En el juego de Digimon... los Digimon... mueren. je. eh... y se transforma nuevamente en Digimon. Este juego quisimos captar lo mismo. eh... nosotros vamos a partir con Digimon... o vamos a partir con un par de Digimon... pero vamos a utilizar uno como acompañante... y todas las demás cartas... van a ser como datos en verdad... que podemos utilizar. Cuando este Digimon muera... eh... van a... se va a transformar en datos... y esos datos se van a transformar... en... en otro Digimon. Ya. Por lo tanto... eh... por más que potenciemos otro Digimon... para poder avanzar en el juego... va a llegar el punto de que... lo van a forzar tanto que va a morir... eh... o se va a degradar en... en los datos... y por lo tanto vamos a tener que... eh... ocupar a otro. Ya. Entonces tenemos los... los Digimon... de las seis facciones que dije... tenemos los objetos... cada objeto tiene habilidades... que tienen la habilidad de apoyo... y la habilidad de descarte... la habilidad de apoyo se juega cuando yo la juego... básicamente... eh... en el combate... y la habilidad de descarte... se puede activar como... fuera de... de combate... para avanzar por el tablero... entonces tenemos una gran cantidad de... de... de tarjetas... además de eso... Digimon siempre se ha basado... eh... en la... en la narrativa... entonces quisimos agregar cartas de objetivos... estas cartas de objetivos... son... eh... objetos... que vamos adquiriendo en el tablero... y que nos va a permitir agregar ciertas cartas... a nuestro mazo... al momento de... 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 avanzar por el tablero... vamos a mostrar el tablero entonces... voy a ir cerrando las cosillas que ya... explique... estas son las losetas... en donde se va a formar... el Digimundo... la ventaja del juego... que estamos diseñando... es que no... vamos a utilizar todas... ya... solamente se utilizan algunas... entonces eso va a... va a dar mayor variabilidad... por ejemplo... acá tenemos la... tarjeta de... el volcán... vol... volcano... que es... si no me equivoco... es una... es uno de los territorios... de uno de los juegos de Digimon... que salverá a Papel Cuervo... ya... eh... esta carta nos entrega... datos... y... o... Digimones... pero esto... esta tarjeta también nos podría dar... otro tipo de... otro tipo de acciones... eso básicamente son las acciones... tenemos la acción de Digimon... que nosotros podemos... tomar una ruta agresiva... una ruta diplomática... o sea... es decir... combatir contra él... para... adquirir los datos... o... la ruta diplomática es... tratar de convencerlo... haciendo alguna misión... ya... después tenemos los datos... que son literalmente... son... archivos... las cartas... que nos pueden ir agregando... como el objeto... recursos... que son las fichas de atributos... que nos puede ir dando... los procesadores... que son los... los Digipuntos... que nos van a permitir... digivolucionar... nuestro Digimon... y después tenemos... la crianza... que nos puede permitir... eh... colocar 10 Digipuntos... de la reserva general... sobre un... algún Digibuevo... que tengamos... los Digibuevo... exclusional... así igual que el sistema... de juego de Pokémon... en verdad... eh... tenemos... otro sistema... ya... pero... estas son las losetas... bueno... estas son todas las losetas... pero no están editadas... o sea... todas tienen... los mismos símbolos... los mismos colores... o... el lanzareno... Esa es mi inspiración... pero si... no... no... creo que nos estáis halagando mucho... en verdad... nosotros hacemos el juego... de forma gratuita... porque nos gusta... y por hobby... eh... pero si te motivas... a hacer juegos de mesa... genial... genial... eh... y si de hecho... si los querías hacer... los querís publicar con nosotros... mejor todavía... nosotros en verdad... estamos abiertos... a recibir un montón de juegos... de hecho... bueno... esto era como una cosa... que quería decir al final... pero igual lo quiero decir ahora... eh... se comunicó con un chico... un chico como nosotros... de hecho... que me está hablando ahora... los sonidos de WhatsApp... que salen hablando... que no lo podía leer... sorry... eh... que nos mandó un juego... de una elefanta... un chico que es psicólogo... que hizo un juego... que no... que va a permitir a los niños... trabajar... el tema de la... fonética... eh... pocos saben... yo igual nunca lo he dicho... por este grupo... pero yo... profesionalmente... soy kinesiólogo... jaj... entonces... eh... cuando... cuando salen ese tipo de juegos... en verdad... me motivan mucho... porque en verdad... el tema de la fonética... el tema del lenguaje... en los niños... en verdad... últimamente... se ha visto afectado... bastante... y... este tipo de juegos... yo sé que le pueden ayudar... a ellos... a mejorar la fonética... la cosa es que... él nos pidió publicar el juego... a través de nuestra plataforma... y en verdad... eso a nosotros... me emociona bastante... que... traten de utilizar nuestra plataforma... con una especie de impulso... tomando en cuenta... que en verdad... nosotros... no pagamos ni uno... porque... no generamos ni uno... jaj... y todos lo hacemos... pues básicamente... por... amor al arte... pero Nazareno... si tienen la idea... de publicar un juego... por favor... mándanos el juego... y nosotros lo vamos a publicar... ah... después de otro chico... igual que nos mandó... un juego de Metal Slug... pero hemos intentado... comunicarnos con él... para que nos explique un par de reglas... del monor que nos mandó... y... ahí estamos... estamos en conversiones... ya... volviendo el juego de Digimon... tenemos la loseta... y... eh... esta loseta... tiene tres acciones... estas acciones que están acá... pueden ir cambiando... dependiendo de la... de las decisiones que nosotros tomemos en el juego... hay unas fichas que van a ir variando estas acciones... ya... la cantidad... de... acciones que hayan... por ejemplo... si... acá hay dos Digimon... nos van a permitir sacar un Digimon de mayor nivel... si hubieran tres Digimon... nos van a venir... sacar otro Digimon de mayor nivel... si hubieran... si hubieran una carta de datos... nos van a permitir sacar una carta y quedarnos con una carta... si hubieran dos cartas de datos... o sea... dos acciones de datos... Cuando activemos esta acción, nos va a permitir sacar dos cartas de datos y quedarnos con una y descartar la otra. Y si hubieran tres cartas de datos, nos va a permitir sacar tres cartas de datos, descartarnos de una y quedarnos con dos. Entonces, mientras mayor símbolo que haya en las losetas de tablero, mayor va a ser la acción. Entonces, estas son las acciones que nos van a permitir hacer. Estos que están acá, como se van a comunicar con otras zonas hexagonales y nos van a permitir comunicarnos con las losetas, para que el digibón salte de esta loseta a esta otra, debemos enviar desde nuestra mano hacia el descarte una carta con este símbolo. Si tened en cuenta, todas las cartas tenían símbolo, entonces nos van a permitir movernos de esta manera o del tablero. Esta carta o esta localidad no va a estar comunicada con las cartas de arriba. A través de este símbolo, nos dice que nosotros nos podemos saltar de este espacio de tablero a este espacio de tablero. Y, bueno, para saltar acá un círculo, un rombo, un círculo, y para saltar acá tampoco vamos a poder. Porque de aquí para acá solamente se va a mover el Digimon Lord, que es la teoría, el jefe final del juego. Entonces, a medida que nosotros volvamos haciendo acciones, tenemos que ir corriendo de él, porque él en verdad tiene otro nivel y nos va a matar. Entonces, la finalidad del juego, el objetivo del juego es matar al Digimon Lord, que también están las cartas de Digimon. Debería estar al final, acá están. Ese es el símbolo que está ahí, el Digimon Lord. En el actual Digimon, existen los Digimon Lord, o los siete grandes señores demonios. Si no me equivoco, si no me equivoco, si no me equivoco, o nueve grandes señores demonios. No, no aguardamos cuánto eran, pero la cosa es que hay una cierta cantidad de señores demonios. Ya, estos señores demonios son como el objetivo final del juego y obviamente también van a ir variando porque van a haber ocho, ah, son siete señores demonios, verdad, porque el octavo es el Lucemon, que es como de otro modo, entonces más difícilmente rodarlo. Entonces, la dificultad del juego no solamente va a variar dependiendo de los estas que salgan, que también se puede ir variando y se puede ir agregando, sino también del Digimon Lord que salga. Entonces, de esta manera el juego tiene bastante rejugabilidad y es lo que queríamos hacer en el momento de crearlo. Entonces, este va a ser como el villano del juego y el que tenemos que, obviamente, derrotar. Y como les dije, solamente de esta casilla a esta casilla se va a mover el Digimon Lord. Y de esa manera vamos a indicar a través de la fase del turno del Digimon Lord, de qué casilla se mueve a cuál. Y cuánto se mueve, depende también del Digimon Lord. Ya. Entonces, como les dije, el juego Digimon aún está en proceso, estamos trabajando, no lo hemos desechado, porque publicamos por ahí que también podíamos haberlo desechado, no lo hemos hecho y estamos trabajando en todos estos proyectos. Igual tenemos pensado subir uno de los juegos que también tenemos en el tintero, pero por ahora, básicamente, eso es lo que tenemos preparado para ustedes. Y como les dije, voy a terminar la transmisión ahora y van a estar todos los juegos o los nuevos Pokemones van a estar subidos en la plataforma de Nebral. Incluso, bueno, ya, ahí sí, voy a subir la tarjeta de cualidades y naturaleza. Bueno, con lo que se entiende en el video, supongo que se puede jugar. Pero igual voy a subir el manual dentro de la semana, me comprometo a subirlo a más tarde del viernes y que ustedes lo puedan disfrutar de la misma manera que lo disfrutamos nosotros. De hecho, hemos hecho el juego dos veces y se hizo bastante, bastante, bastante competitivo con esa tarjetita. Una sola vez, la simple tarjetita, le agregó otro aditamento al juego y lo hizo súper rejugable. Entonces, en verdad, le invitamos a probarla, a dejarnos impresiones. Obviamente, coloquen el like a este video. Voy a subir el video también a YouTube para que lo puedan ver ahí. Y compartan, por favor, compartan a otra plataforma. Nos ayuda bastante que más personas vayan llegando al grupo. Son más personas que van opinando y que en verdad nos van retroalimentando. Entonces, de esa manera nosotros igual podemos crear mejores juegos y aprender. Si se dan cuenta, empezamos con un manual súper complicado que es el de Pokémon. Digimon y actualmente el último manual que subimos es el de Star Wars. Y en verdad, yo siento que hemos aprendido bastante en el tema de reacción de manuales y en la forma de cómo aplicar el juego de forma más compacta. Ya, entonces las cosas que se vienen son, voy a subir los nuevos Pokémon de tercera generación. Por fin van a estar en la plataforma. Vamos a seguir trabajando en los juegos de Digimon, que ya mostré los avances que tenía. y vamos a empezar ya a grabar videos, a grabar los videos, a grabar, 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 grabar sobre la mecánica de juegos que ya tenemos en otras plataformas. Ya, eso es todo por ahora. Espero que, como les dije, compartan, den like a la página y jueguen, jueguen, impriman y jueguen. Son gratis, viejo, son gratis. Y pocas cosas son gratis en el talidad. Así que disfrútenlo. Hasta luego.